Si estás viendo este video enseguida que lo subí, hoy viernes 4, mañana, sábado 5, a partir de las 14 y 30 más o menos, horario en Uruguay, voy a estar jugando 24 horas en directo a Project Zomboid, que desde el Stalker Anomaly no hacíamos un 24 horas, así que, ¿por qué no? Voy a estar jugando y explorando este mapa, que van a ver a continuación, y si llegamos a morir, vamos a hacer una partida bastante hardcore en el medio del bosque. A ver cuánto tiempo podemos sobrevivir de la naturaleza, y aguantando hordas que vienen hacia nuestra posición cada 7 días. Así que, los espero por ahí si quieren pasarse. El canal va a estar en la descripción. Este video no va a ser muy largo, porque voy a simplemente darles una recomendación, que a mí, personalmente, me está gustando mucho. Hace unos días, buscando un mapa en la Workshop, estaba buscando alguna isla o algo donde spawnear, y a ser tipo un desafío para ver cuánto podíamos aguantar viviendo en una isla, me topé con un mod que no parecía gran cosa hasta que lo miré más de cerca. Resulta que este mod de mapa, llamado Project Rusia, es un mapa gigantesco con un montón de ciudades que reemplaza por completo el mapa vanilla. Para aquellos que quieren probar algo diferente, después de jugar tantas horas a Project Zomboid, no está para nada mal. Aclaro que este mod está todavía en desarrollo. Por ejemplo, el último update fue hace unos 3 días. Aquí, en el mapa, vemos diferentes ciudades. Las de color blanco son las que están terminadas, y las rojas aún siguen trabajando en ellas. El mod fue publicado no hace mucho tiempo, y claramente siguen trabajando en él y agregándole cosas nuevas y solucionando otras. Para tirarle un par de ejemplos de las cosas que no funcionan, el rebuscar no funciona. Me he topado con un par de edificios y comercios que dentro no tienen nada. Fuera de este par de cosas que he encontrado, es totalmente jugable. Le hemos estado dando unas cuantas horitas en directo, y yo, la verdad que entré sin esperarme mucho. Pero me sorprendió bastante, bastante. En la partida actual, por ejemplo, en la casita que estamos viviendo, es muy cozy. Tenemos una estufa, un depósito. En el patio tenemos una huertita con un pozo de agua, y una motito que era de mi abuelo Nikita. Ya no sirve, está solo de adorno. Estamos viviendo a las afueras de una ciudad con unos edificios enormes, llena de zombies. Y unos cuantos kilómetros al norte tenemos un pueblito chico, que al lado tiene una base militar. Que, bueno, no hemos podido entrar porque está infestadísima de zombies, y nosotros no tenemos suficiente armamento para ir ahí. Y mi objetivo, en el stream de 24 horas de mañana, es seguir explorando el mapa y llegar a la enorme ciudad del norte. Me parece que tiene hasta un puerto. Me hace mucho acuerdo al sur de Charnarus. El mapa es muy, muy grande. Y si te gusta viajar por el apocalipsis, escuchándote una música de chill, te va a venir muy bien. Pero, para aquellos que no, el mapa tiene unas distancias bastante, bastante largas entre ciudad y ciudad. Al menos lo que hemos recorrido nosotros hasta ahora. Por ejemplo, desde donde estamos nosotros viviendo, hasta este pueblo que mencioné antes, nos llevó más o menos una hora, pero agarramos por un par de carreteras que no eran, paramos a dormir en el camino. Pero si vas directamente, quizás demoras unos 15 o 20 minutos en vehículo. En todo este viaje pasamos por una estación de servicio, pero nada más. Además, en nuestra partida no tenemos combustible en esa estación de servicio. Eso significa que nos podemos quedar sin combustible tranquilamente, si no encontramos algún vehículo al que sacarle. Pero como el mapa sigue en desarrollo, quizás más adelante agreguen alguna casita random por ahí, simplemente para tener un lugar donde parar durante los viajes. Pero fuera de eso, el mapa está genial. Y bueno, no puedo seguir hablando mucho porque recién lo estoy explorando, pero lo que he visto hasta ahora me viene agradando un montón. Y bueno, simplemente se los quería recomendar. Un video cortito simplemente para hacerles esa recomendación. Quizás después hacemos algún otro video sobre este mapa, explorando o haciendo alguna cosita. Si no, los espero en este stream de mañana. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.